Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? El día de hoy estoy muy contento porque estoy en las oficinas de Visa México para platicar con Juan Carlos Guillermetti, quien es el vicepresidente de productos en Visa México. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, muchas gracias. El tema que hoy queremos platicar también es bien interesante y yo creo que la gente que nos está viendo va a estar de acuerdo. Vamos a hablar de la innovación en los medios de pago, ¿no? Y en particular lo que está haciendo Visa para cambiar el mundo, ¿no? En el mundo de los medios de pago. Entonces, antes de entrar en materia, me gustaría platicar un poquito del rol de Visa en los medios de pago, es decir, ¿por qué es que vemos este logotipo de Visa en los productos de crédito y de débito? Bueno, primero que nada, un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por el espacio de tiempo y tener la oportunidad de poder hablar directamente con todos tus lectores. Te platico un poco de Visa. Realmente, Visa es una empresa de tecnología. Nosotros tenemos una red de procesamiento y parte de lo que el consumidor ve de primera mano es nuestra marca como un amparo de lo que es la seguridad, la transparencia, la conveniencia de lo que pueden ser los pagos por medio de lo que tradicionalmente nos conocían, que son las tarjetas, que rápidamente está evolucionando hacia nuevos dispositivos que están habilitando los pagos a nivel global. Exactamente. Entonces, digamos que se están transformando desde los inicios de los plásticos, digamos, ahorita ya están evolucionando hacia los medios de pago digitales y de hecho de eso es lo que queremos hablar el día de hoy o de esas ramificaciones porque recientemente en la Convención Nacional Bancaria ustedes hicieron algunas demostraciones de la tecnología contactless. Es decir, que no tienes que llevar la tarjeta de crédito con un brazalete llegabas a terminar el punto de venta a hacer tus compras y me parece que es algo que todavía no vemos aquí en México como deberíamos ver y como se está viendo en otros países. Pero platícanos un poquito cómo funciona, por qué se originó la tecnología y qué es lo que se espera aquí en México en el futuro cercano. Sí, te diría que el objetivo detrás de los pagos en contacto es mejorar la experiencia del cliente al tener que realizar una transacción de compra. Es una transacción pues del mismo nivel de seguridad que tiene una tarjeta chip EMB, de hecho funciona con el mismo dispositivo de chip. Sin embargo, es una transacción que ocurre en cuestión de segundos. En menos de dos segundos estás completando la transacción, con lo cual cuando estás en un punto de venta pues es extremadamente conveniente, casi que igual de conveniente que tener que sacar el efectivo y pagar a un cajero. Desde el punto de vista de México lo que te puedo decir es que todavía no se ha visto la tecnología de una manera prominente porque apenas como gremio hemos empezado a impulsarlo localmente. Desde el punto de vista del número de terminales que están disponibles, del 1.1 millones de terminales que tenemos dentro del país, aproximadamente un 30% hoy ya tienen la tecnología habilitada. Estamos trabajando en conjunto con nuestros adquirentes, con los comercios, precisamente para acelerar la migración hacia pavos en contacto. En un inicio vemos una oportunidad importante de poder habilitar antenas dentro de las tarjetas, que los emisores puedan lanzar productos de pavos en contacto por medio de la tarjeta, que es un dispositivo que ya los consumidores conocen muy bien y puede ser un puente para aprender a utilizar la tecnología directamente en un comercio. Pero sin duda parte del objetivo que tenemos en Visa es poner las carreteras dentro del mercado que van a habilitar lo que es la innovación del futuro. Cuando pensamos en temas como lo que estabas comentando de wearables, que pueden ser pulseras, pueden ser anillos, puede ser inclusive la ropa, con artículos sobre los cuales vas a poder realizar una transacción de compra. Y sin duda dispositivos más sofisticados como puede ser el teléfono y otros dispositivos que puedan venir en un futuro no muy lejano. Parte del objetivo que tiene Visa es estar en los sitios que sean más convenientes para nuestros consumidores. Puedes pensar en el caso de una persona que le gusta correr, pues de pronto no va a querer salir con su billetera dentro de la experiencia de correr. Pero posiblemente sí puede llevar un reloj inteligente o un anillo con el cual va a poder realizar este tipo de experiencias. No, super. Si tú pudieras decir, ¿cuándo realmente vamos a ver esto en México implementado? ¿Esto será un lapso como de 5 años o 10 años? Pues mira, le estamos apostando a que pase mucho más rápido que eso. Tenemos unas metas bien agresivas de migración de terminales, pero también de trabajar en conjunto con nuestros emisores para que puedan lanzar dispositivos que funcionen dentro de este esquema. Te puedo dar el comparativo de otros mercados, como puede ser Asia-Pacífico, en donde están mucho más avanzados con la tecnología. Casos como Australia, Singapur, Hong Kong, inclusive en Europa, el Reino Unido, en las Américas, Canadá, en donde esta tecnología ya ha cogido muchísima más tracción. Y parte de lo que están viendo tanto los consumidores como los comercios es que al generar tanta conveniencia te ayuda a eliminar el efectivo de tu día a día. Para el comercio es un gran atractivo porque también al agilizar la transacción pues reduces el tiempo en fila y le das una mejor experiencia a tus consumidores. Entonces te diría que en el caso de México los planes que tenemos es poder llegar a una masa crítica que por lo menos la mitad del mercado esté habilitado en pago sin contacto para finales del 2019. ¿Tú dirías que es un problema de terminalización o es un problema de que están compitiendo contra el efectivo? Pues mire, yo creo que es un poco de los dos. México sigue siendo una economía que favorece mucho el efectivo a nivel cultural, está muy metido dentro de nuestro día a día. Entonces para poder competir o desplazar el efectivo tienes que ofrecer una experiencia que sea realmente contundente y que te agregue valor de una manera diferente. Y yo creo que mucho de lo que le estamos apostando dentro de Visa es que la experiencia de pago sin contacto, si bien al principio lo que estás haciendo es pues nada más habilitar el pago, en un futuro no muy lejano vas a poder también contribuir una serie de valores agregados adicionales que el efectivo hoy no te da. Entonces por medio de estos dispositivos inteligentes como puede ser el teléfono o el reloj inteligente u otros que vengan, pues vas a poder recibir información contextual geolocalizada en el sitio en el que tú estás, en donde pues la experiencia hacia el consumidor va a ser mucho más rica y van a poder tener mucha más información que sea relevante para ellos en base a su historial de pago, en base a sus preferencias de consumo, en base a la manera como ellos llevan su día a día. Esto me conecta con el siguiente tema que quería platicar contigo hoy, que es el de Samsung Pay. En enero anunciaron esta alianza con Samsung para empezar ya a tener aquí en México los pagos a través de ciertos modelos de celular de Samsung. Cuéntanos un poquito cómo funciona y cómo les ha ido hasta el momento con eso. Qué bien, mira, la verdad que estamos muy contentos con el lanzamiento. Es la primera billetera de terceros que entra al país. Creemos que ofrece una experiencia bastante interesante para el consumidor. El gran beneficio de Samsung es que mezcla dos tecnologías. Uno es la tecnología de NFC, que es una antena con un protocolo estándar dentro, regulado por MBCO. Pero aparte tienen una tecnología propietaria que es MST, que básicamente emula la banda magnética de la tarjeta dentro de la terminal para poder completar la transacción. Ambos protocolos son altamente seguros. Y el beneficio que tiene Samsung es que al poder habilitar la tecnología de MST, pues tiene cobertura de aceptación a nivel nacional. Y a medida de que el mercado continúa migrando hacia NFC en la terminal, pues van a poder apalancar esa tecnología también. Ahorita, en términos de tracción, estamos supremamente contentos. Hemos visto muchísimo interés por parte del consumidor mexicano de adoptar esta tecnología. Apenas llevamos unos cuantos cuatro meses desde su lanzamiento y ya estamos viendo unos números bastante atractivos de tanto activación de tarjetas aprovisionadas dentro del dispositivo, como también ya uso recurrente por parte de consumidores. Sigue siendo un reto importante para nosotros. Te diría que es la primera tecnología masiva que se está introduciendo dentro del mercado para pavos sin contactos. Entonces hay toda una labor que tenemos que hacer como gremio, como industria, de generar conciencia alrededor de la tecnología directamente con los comercios y con los cajeros. También señalizar para que el consumidor sea muy evidente de que esa tecnología funciona ahí. ¿Y eso lo está haciendo tanto Visa como Samsung también? Correcto. Entonces estamos trabajando todos detrás de esto, muy de la mano con Samsung, promocionando esta tecnología dentro del mercado. Oye, ¿y los que tenemos iPhone qué? ¿Qué podemos esperar? Lo que te puedo comentar es que Visa tiene una relación muy estrecha con Apple a nivel global. Tenemos unos acuerdos establecidos en donde buscamos precisamente traer este tipo de tecnologías a todo tipo de mercados. No podemos ahorita compartir exactamente planes de qué están pensando ellos para México. Lo que sí te puedo compartir es de que ellos siguen muy de cerca los diferentes mercados para mirar dos temas. Uno, qué tantos emisores tienen la capacidad para ofrecer la billetera de ellos en términos de tecnología y aprovechando el servicio de Visa de tokenización que implica una integración directamente con el emisor. Y dos, muy importante, es cuál es la masa crítica de terminales que aceptan pago sin contacto esta tecnología de NFC. Entonces ellos sí buscan de que para el consumidor de iOS, de Apple, pues tenga la tranquilidad de que en la mayoría de los comercios a los cuales se acerque, pues la billetera de ellos pueda funcionar. Oye, cuéntame un poquito de Visa Checkout, que es otra de las cosas en las que están trabajando, que hemos visto que tanto la competencia como ustedes están teniendo este tipo de soluciones en donde uno registra sus tarjetas en una especie de billetera y después cuando va a pagar en ciertos comercios ya nada más es un clic a ese botón para terminar tu transacción de compra en los comercios por internet. ¿Cómo les ha ido con esto? Porque creo que el tema aquí es que están ustedes afiliando prácticamente los comercios nuevamente como para que acepten esta solución ahora en el mundo virtual. ¿Y qué hay en el futuro? ¿Realmente van a seguir con esto o están trabajando sobre alguna solución diferente? Excelente. Pues mira, excelente pregunta. Justo hace menos de un mes hicimos un anuncio a nivel global donde estamos como titulares de marca participando no solamente Visa, sino también Mastercard y otras marcas, buscando crear una experiencia estándar dentro de lo que es el comercio digital. Hoy por hoy ya no hablamos de e-commerce, sino realmente se está expendiendo ese universo a todo tipo de canales digitales, porque la realidad es que si bien todavía mucho del comercio electrónico ocurre frente a una PC o frente a una tablet, rápidamente el interés del consumidor está migrando hacia otro tipo de canales. Ya es común poder realizar una transacción en un chatbot, en comercio conversacional como puede ser el esquema de una Alexa o de un Google Home y rápidamente nos vamos a mover a esas experiencias de realidad aumentada, realidad virtual y otros canales que puedan venir. Entonces, en reconocimiento de cómo se está expandiendo todo eso, creo que a nivel de industria, a nivel de gremio, vimos una oportunidad de, en vez de tener esfuerzos independientes, más bien de unir fuerzas detrás de un estándar, de la misma manera que ocurrió en el mundo físico. Yo creo que todos los mexicanos podrán recordar hace unos 20 años atrás en donde era muy común entrar a una tienda, a un comercio y ver 5 o 6 terminales diferentes adquiridas por distintos bancos, por diferentes titulares de marca, proceso muy poco eficiente, en donde la industria tendía a ir hacia exactamente los mismos segmentos y no había ubicuidad dentro del mercado para poder aceptar pagos. Creo que algo de eso ocurrió dentro del comercio digital, dentro del segmento de e-com. Cada uno de los titulares de marca, algunos bancos específicos le apostaron a sus propios botones de pago y hoy creo que hay un reconocimiento a nivel de industria de que nos iría mucho mejor uniendo esos esfuerzos, teniendo un solo botón de pago altamente seguro, que esté disponible en cualquier tipo de comercio, en cualquier tipo de canal y que le genera una experiencia con muy poca fricción al consumidor. Dentro de esta tecnología, no es solamente el unificar un solo botón, sino atrás tenemos nuestros protocolos y estándares de tokenización, como también la tecnología de 3D Secure 2.0, que lo que busca es aumentar de una manera importante las tasas de autorización que tienen los comercios hoy, nada más como paralelo a nivel México, todavía una de cada tres transacciones está siendo declinada, entonces hay una oportunidad muy fuerte de poder mejorar esas tasas de autorización y las transacciones que sí pasan, pues tienen un alto índice de fraude. Entonces esta tecnología va a permitir no solamente generar una mucha mejor experiencia para el consumidor, sino mejorar las tasas de autorización para los comercios y bajar los índices de fraude para los emisores. Un poquito cambiando lo que hemos hecho hasta el momento con las entrevistas, es darle entrada a preguntas de la gente que nos deja en el blog y a través de nuestras redes sociales. Y en este caso tenemos una de David Retana que nos pregunta que por qué la categoría Signature no está disponible en México. Te diría que tradicionalmente en Visa y en el caso de México, nuestros productos están muy alineados a los diferentes niveles socioeconómicos dentro del país. En México vimos una oportunidad de posicionar nuestro producto platino con una base de clientes bastante amplia que pudiera acceder a este servicio. Te diría que ya tenemos con ese producto más de 10, 15 años. También hay una gama de producto Infinite enfocada hacia el tope de la pirámide que también está muy bien posicionado. Que es la más alta, ¿cierto? Es la más alta, correcto. Hoy por hoy ya estamos identificando una brecha entre estos dos productos y justo estamos trabajando con nuestros emisores para posicionar el producto Signature como un producto que puede tener una serie de beneficios adicionales a los que están acostumbrados hoy a platino y que le puede dar acceso a todo tipo de diferentes experiencias. Entonces pronto, dependiendo de cómo negocien con los bancos podríamos ver un producto Signature en México. Le estamos apuntando a eso, correcto. Súper. Pues muy bien. Tenemos muchas otras preguntas, Juan Carlos, pero yo sé que tenemos poquito tiempo y creo que nos gustaría obviamente que nos diera chance después de volver a tocar base, sobre todo con todas estas cosas que en el lado de la innovación que pueden cambiar de la noche a la mañana pues vamos a tener mucho siempre de qué platicar y pues bueno, por lo pronto el día de hoy nos tenemos que despedir. Yo te quisiera agradecer mucho tu tiempo y pues bueno, a ustedes que llegaron hasta el final del video espero que les haya interesado y que pues como siempre les digo suscríbanse al canal, por favor, compartan este video en redes sociales y síganos para aprender más de cómo ganar en el juego de las tarjetas de crédito. Gracias.